Me complace anunciar a la heroína del mes Wonder Woman. ¿Otra vez? Ya, es que todo se le da bien. Gracias, esto significa mucho para mí. Y no solo eso, como sorpresa especial por ser nuestra heroína del mes, hemos invitado directamente desde Temistira a tu madre, la reina Hipólita. ¿Qué? ¡Esto sí que no me lo esperaba! Gracias, Bumblebee. ¡No es de qué, Wandi! ¡Qué alegría que hayas venido, madre! Lo mismo digo, hija. Dignidad, cielo. Eres una princesa. Reina Hipólita, cuánto me alegro de que por fin esté presente en la entrega de uno de sus múltiples trofeos. ¡Oh, papel! ¡Qué pintoresco! En la Academia de Temistira, mi alma mater, los premios se esculpen en bronce. Verás, a mi hija le concedieron una beca para la Academia de Temistira, pero prefirió estudiar... aquí. Se ha pasado el viaje cajándose del tamaño de mi helicóptero. Estoy segura de que solo intenta ayudar. Susurras muy alto. Y eres demasiado rubia, Rubita. Sí. A ayudar. Bienvenida, señora Woman. Su hija es una estudiante... Reina Hipólita. Queríamos la carta y una mesa al fondo. Ya tardas. Madre, este es el comisario Gordon, mi profesor de criminalística. ¿Crimi... ¿Nalística? La búsqueda de pruebas para demostrar la culpabilidad de alguien. ¡Qué incivilizados! En Temistira nos basta con arrojar a los malhechores al pozo de las culpas. Recuérdeme que nunca vaya de visita. ¡Buen combate, Katana! ¿Te ha marchitado tanto este instituto como para perder con semejante plebeya de baja cuna? ¡Madre! Algunas de las mejores espadachinas de la Tierra son plebeyas y de baja cuna. Que sepas que lo estoy oyendo todo. ¡Buen combate, Katana! ¡Esa Wonder Woman ha embarcado el espate! ¡Gracias, Bondercilla! ¡Te ha pillado un chaparrón, Wonder Woman! ¡Porque estás oxidada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ha sido iluminable! ¡Ha sido iluminable! Veo que también le enseñáis pantomimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que no se ve ese ensayo! ¿Instalación de bafles atronadores? ¡Lista! Una cosa, si estás intentando evitar a tu madre un jet invisible, puede que no sea el mejor escondite. ¿Cómo sabes que estoy evitando a mi madre? Por mi mente privilegiada. Además, la he conocido hoy. ¿Quieres que hablemos? Haga lo que haga, nada está a la altura. El instituto no está a la altura. Mis amigos no están a la altura. Ahora, creía que si veía lo feliz que estaba y lo bien que me iba, entendería por qué tengo que estar aquí. Bueno, he llevado a tu madre a comer. No veas el asco que le da el cocido. Eso que tenemos en común... Lo siento, ¿os he interrumpido? Por fin te encuentro. Hija, quiero que sepas que siento que las cosas no estén yendo como deberían. ¿En serio? Sí, pero no temas, ya lo he arreglado. He llamado a la secretaria de la Academia de Temistira... ¿A la tía Antíope? Y ha gestionado tu traslado inmediato. ¿Qué? Madre, no. Este es mi instituto. Y me encanta. Tengo un montón de amigos y estoy aprendiendo muchísimo. Este es mi sitio. La recepción en la Academia de Temistira será al alba. Como no te ve allí, espero no verte nunca más. Muchacha, quiero partir de inmediato. Vale. Ya se le pasará, tú dale tiempo. Y pastel, el pastel siempre funciona. Es una señal de advertencia del ordenador de mi Bad Bunker. Habrá que ir a ver. Me irá bien para despejarme la cabeza. ¿Y si es algo gordo? Sí, puede que sea mala idea. Tiene razón. Quedémonos quietas. Sí, quietas. ¿Cómo que eres su compañera en clase de trabajo en equipo? Mi hija es uno de los seres más poderosos del universo. ¿Para qué iba a necesitar un equipo? Sí. ¿Para qué? Oye, siento que no tengamos la aprobación de tu madre. A lo mejor si se quedara a pasar un día con nosotras. Sí, a lo mejor. Pero aquí no. No le van mucho los bunkers, ni los murciélagos. ¿Por qué era el aviso? Por la energía electromagnética de la Tierra. Eso tiene mala pinta. No, no es mala. Es lo que hace girar el planeta. Pero parece que se está concentrando en algunos lugares muy concretos del globo. Eso pinta muy bien. No, ahí falla algo. Alguien está alterando el flujo natural de la corriente y está creciendo de manera exponencial. Y tiene mala pinta. Voy a triangular el origen de las perturbaciones. Sí, claro, triangula esas... movidas. Lo tengo. Parece que el foco de las perturbaciones está muy localizado. Está en... faltaría más. LexCore. Acabáramos. No, ese lugar huele fatal. Solo podemos hacer una cosa. Taparnos la nariz y salir pitando. Esas son dos cosas. Parece que no hay nadie. Eso parece. Y encima huele a pies. A veces esto de tener super olfato es un rollazo. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que no encaje aquí. ¿Como nosotras? Sí. O ese pedazo de objeto que evidentemente han robado de los Star Labs. Y algo me dice que eso también he robado. ¡Eh! Mirad esto. Alguien ha accedido a varias fuentes de energía electromagnética de la Tierra y está acelerando la producción natural con generadores como estos. ¿Para qué? Teóricamente la energía liberada sería suficiente para generar una especie de agujero de gusano hiperespacial. Vale, insisto. ¿Para qué? Para que Eclipso pueda regresar a mundo Gema y llevar a cabo su terrible venganza. ¿Cómo sabes que Eclipso tiene algo que ver? Porque aparece su firma en este contrato. ¿No había intentado Eclipso algo muy similar con la amatista? No. Esto es muy diferente. ¡Lina! Estoy ayudando a Eclipso porque cuando acabe de usar la Tierra para volver a casa será toda mía. Pero la Tierra no podrá soportar semejante carga electromagnética. Los daños van a ser catastróficos. Si tengo que elegir entre un planeta recauchutado y con cuatro golpes y rayas todo para mí y uno como nuevo pero que no sea mío, ¿con cuál crees que me quedo? Eso es tan tonto como un bocata de sopa. Lo dice la que lleva orejeras de la temporada pasada. ¡Ven que te ponga la última moda! ¡Pero ten cuidado, chicas, que he robado! Es hora de pedir refuerzos. ¡Criptomites! ¡Pero que estáis haciendo! ¡Sacadme! Si no encontramos los generadores electromagnéticos y los destruimos, se acabó lo que se daba. Las pirámides de Egipto, la jungla de los aztecas y Stonehenge en Inglaterra. ¿Qué tienen todos esos lugares en común? Que son sitios para hacerse un selfie. Y son zonas de actividad electromagnética. Así que seguro que Lina ha colocado allí los generadores. Tenemos que dividirnos. ¡Vamos allá! Eclipso, tenemos problemas. Wonder Woman, Super Girl y Bad Girl nos están tocando las narices. Aquí la que tiene un problema eres tú no es asunto mío. Ya te apañarás. Necesito esos generadores en marcha esta noche. Tranquila, estoy en ello. ¿No te hace ilusión tener una compañera en la que... Pobre Lina, qué incauta es. Así que quieres conquistar la Tierra. Buena suerte, la necesitarás cuando ponga en marcha mis planes. Me pregunto en qué pirámide habrá colocado el generador, Lina. Ah, puede que en esa. Bienvenida a Tonti Woman. Te presento a mis nuevos Criptomites amarillos, hechos a medida para ti. Además, querría tu opinión sobre sus nuevas propiedades atemorizantes. ¿Podrías hacerme una reseña? Si sobrevives. Ahora voy a activar mi dispositivo Bad Localizador Electro-Man. ¿O bastará con mirar por la ventana? ¿Criptomites azules? Esos son nuevos. Ahora sí que estoy confundida. Aún no, Batamantagel. Pero pronto lo estarás. Gracias a mis Criptomites azules inductores de confusión. ¡Uuuh! ¡Cómo brilla! ¡Qué guay! ¿Criptomites naranjas? Espero que sean ricos en vitamina C. ¿Qué más quisieras, estúpida girl? ¡Lina! Tenía la ligera sospecha de que... Pues vas a tener en cantidad. En cuanto mis Criptomites naranjas inductores de sospecha actúen. ¿Qué me está pasando? Esto es una pesadilla. Voy a fracasar y defraudaré a todo el mundo. Mi madre va a sacarme del Instituto de Superhéroes y yo no volveré a ver a mis amigos. No, todo esto es una trampa de lina. Esto no es real. Tengo que ver la verdad. La verdad es que no voy a defraudar a nadie. Voy a seguir luchando. Soy fuerte, digna hija de mi madre. Y no pienso ceder ante el miedo. Espera, ¿qué estoy haciendo en un árbol? Oh, vale, las cremitas. Espera. ¿Se llamaban cremitas? ¡Criptomites! ¿Y qué narices son? Estoy hecha un lío. Solicitud de chat en grupo de Wonder Woman. Me parece muy sospechoso. Mejor lo ignoro. Ese pitido no me huele nada bien. Mejor contesto. Chicas, Lina está usando unos criptomites especiales. Cuando te tocan, alteran tus emociones. Si os encontráis alguno, salid corriendo. ¿Cómo has conseguido mi número? Bad Girl soy yo, Wonder Woman. Yo no me fiaría de ella. ¿Qué? Super Girl soy... Oh, no. Ya es tarde. Primero pierdo a mi madre. Y ahora pierdo a mis amigas. Tengo que arreglar esto. Pero antes. Uno menos. Chicas, tenéis que combatir esos sentimientos. Bad Girl, eres la persona más lista que he conocido en mi vida. Siempre que pienso que mi vida es un caos y un lucho. Pero eres tú la que me ayuda a ponerlo todo en su sitio. ¿Así? Claro que sí. Y Super Girl, tú eres increíblemente fuerte. Pero la confianza inquebrantable que depositas en mí y en todos tus amigos es aún más fuerte. ¿La confianza? Para eso están las amigas. Si alguna vez sentís que estáis confundidas, podéis contar conmigo. Si alguna vez perdéis la fe en mí, yo seguiré confiando en vosotras. No, 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 no. ¿Estáis bien, chicas? Ahora sí. Gracias por la charla, amiga. ¡Oh, oh! Chicas, estoy notando una nueva perturbación electromagnética. Y de las cordas. Os mando las coordenadas. El foco de energía no tiene que estar muy lejos, pero recibo una señal tan dispersa que no consigo localizarlo. ¿Podría estar en una isla? Porera, no. No lo puedes localizar porque está escondido. Temiscira, el paraíso. Mi hogar. Bienvenida, hija mía. Madre, esto no es lo que parece. No he venido a la recepción de la academia de Temiscira. Bienvenida. ¡Criptomites hipnóticos! ¿Cómo sabes que son hipnóticos? Se deduce por cómo les giran los ojos. Lina los habrá cruzado con los diamantes negros hipnóticos de Eclipso. Chicas, encontremos el generador de Lina antes de... ¡Amazonas! ¡Al ataque! Oh, estupendo. No tenemos que hacerles daño. ¡Vamos! La señal del generador está aumentando. Creo que ya sé dónde está. En la parte más poderosa de la isla, donde quedamos para luchar y overpelies. ¡Seguidme! Tenía razón. Aquí está. Este es más grande que los demás. Seguro que está protegido, diseñado para conectarse automáticamente si fallan los demás generadores. ¿Y no habrá un generador de emergencia para este, verdad? Solo hay una manera de saberlo. ¡Bien! ¡Bien! Ya lo celebraremos luego. Mi pueblo aún corre peligro. Oh, el generador de emergencia también. ¿Veis? Por eso mismo os odian los villanos, chicas. Y por esa razón, había contratado un seguro. ¡Eclipso! ¿Os han gustado los criptomites hipnóticos que os he enviado? ¡Ah, que son tuyos! El morado es mi color favorito. ¿Y el mío? ¿Y el verde? Espera, ¿qué es eso del seguro? Para estar preparada en caso de que tu generador de emergencia fallara. Mucho me temo que ya no voy a necesitar tus servicios, Luzor. Pero tú sabes lo carísimo que es un notario. Total, tampoco iba a dejarte gobernar la Tierra de todos modos. ¿Qué más te da si vas a volver a Mundo Gema? Parece que alguien no se leyó la letra pequeña del contrato. Yo no voy a volver a Mundo Gema. Voy a convertir la Tierra en un nuevo Mundo Gema. ¿Qué? Pues claro. Estás alineando el patrón de energía electromagnética del planeta con el de Mundo Gema. Entonces, cuando los conectes, transferirás la matriz orgánica de tu planeta y la usarás para transformar la Tierra. Bueno, yo lo resumiría en hacer magia. Pero si tienes tantas ganas de destripar los detalles, pues vale. ¡Me has mentido! ¡Otra vez! Y no sabes cómo he disfrutado. Bueno, yo me marcho que la Tierra no se va a transformar sola. Bueno, tenemos que detenerla. ¿Tenemos? Yo no tengo códigos. Haceos a la idea. ¿Códigos? ¡Código! ¡Oh! Pues claro. Ahora sí que vais a necesitar que os ayude. Supergirl, ¿cómo de rápido puedes llevarme a mi búnker? ¿Súper rápido? Ah, chicas, creo que tenemos otro problema. Parece que los Cryptomites han hipnotizado a Bumblebee. Tenemos que hacer que despierten. ¿Despertarme de qué? ¡Bumblebee, estás bien! Estaba intentando camuflarme. Ya sabes lo que dicen. Allá donde fueres, compórtate como una amazona hipnotizada. No, eso te lo has inventado. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando traje a tu madre, noté que algo iba mal y pensé que sería preferible que me quedara a investigar. ¿Por qué? Porque somos un equipo, compañera. Eclipse va a arrancar el generador en cualquier instante. Supergirl, tienes que llevarnos al Bad Bunker volando. Yo no puedo acompañaros. Mi madre y nuestro pueblo corren peligro. ¿Bumblebee? Yo te ayudo. Vale, quedamos nosotras. ¿Pero cuándo va a empezar la excursión? ¡Ah! Creo que ahora mismo. Arrancad el generador. Canalizad toda la energía electromagnética de la Tierra hacia Mundo Gemma. Ya nada puede detenerme. Ahora ya sé lo que es volar en un sofá. Ya puedes bajarme. ¡Au! Bueno, ¿has dicho que ya? ¿Qué? No me digas que los construiste debajo del metro. No, no has ido en el Bunker. El planeta entero está temblando. Un momento, chicas. Creo que no es una coincidencia. Cabría la posibilidad de que Clipso haya activado su generador en la luna. Vale. Ahora que ya nos entendemos, bastará con que programe un virus informático que inutilice el dispositivo de Clipso. Vais a necesitar a alguien que esté familiarizado con una tecnología tan avanzada y que sea brillante. Vale. Voy a ponerme con el virus y tú ocúpate de buscar una puerta trasera en el software del generador. Y yo voy a actualizar mi perfil. Ya está en marcha. La Tierra se está transformando en un nuevo mundo Gema. ¡Mira eso, Wandi! ¡Madre! ¡No! ¡Y en poco ha faltado! Creo que esto solo acaba de empezar. ¡Listo! Y ahora voy a subir el virus. Transmisión interrumpida. ¡Lina! ¡Tú te encargabas de la puerta trasera! Vale. Ahora que lo dices, resulta que no había ninguna. ¿Entonces qué has estado haciendo? He comprobado fehacientemente que no hay puerta trasera que valga. No. Pues tendremos que hacerlo en persona. ¿En persona? ¿Quién de todas crees que es capaz de llegar a la luna tan deprisa y ya sabe sobrevivir? Tengo que admitir, Wandi, que no esperaba que esto acabara así precisamente. ¡Claro que no! Créeme que no vamos a fallarles. Tengo un plan. ¡Sígueme! ¡Llegó la hora! Un nuevo mundo gema que solo yo controlaré. Y absolutamente nada podrá detenerme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Acabo de meterle un virus a la máquina del juicio. ¡Ah! ¡Súper Gale! ¡Mira, lo han conseguido! Ahora nos toca a nosotras. ¡Vamos! ¡Vamos! Los Cryptomites se han hipnotizado entre ellos. ¿Ah? ¿Eh? ¡Madre, estás bien! Gracias a ti, hija. Y gracias a mis amigas. ¡Wow! Gracias, chicas. Me había equivocado con el Instituto de Superhéroes. Sabéis todo lo necesario para liberar a mi pueblo y salvar al mundo. Estáis en el lugar adecuado. Oye, pero ¿qué pasa con Eclipse? Se ha logrado escapar con los Cryptomites morados. Ah, creo que vamos a estar una temporada sin saber de ella. ¡Menuda panda de esbirros inútiles! Seguro que los Cryptomites verdes ya habrían vuelto a poner en marcha esto hace horas. Os voy a encerrar en la cámara hiperbárica. ¿Qué estáis haciendo? ¡No! Voy a obedecer vuestras órdenes. Ponte la capa Y volarás Solo has de soñar Con tu capa A volar Y al mundo salvar Ponte la capa Las veces Superheroes Las superheroínas ¡Gracias! ¡Gracias!